Para mandarlo ahora sí desde la esquina cada jugada o protección de Independiente en ofensiva es un quilombo en defensa Así es, Independiente que está quedando muy mal parado en lo que fue una oportunidad clara parecía el remate tapado de Jiménez terminó siendo una contra casi letal en la que, bueno, lo dijiste vos podría haber sepultado el partido Talleres porque a esta altura un 3 a 0 es finiquitar el resultado Vendrá el centro Ramón Sosa por arriba el cabezazo dentro del área sacó Lazo y a ver ahora que inventa Talleres en defensa porque tiene todavía una más la pelota va a ir hacia el fondo para que toque Guido Herrera insiste de cabeza Bufarini le va a quedar ahora sí a Canelo Toca Talleres en zona defensiva ahora en el círculo central con carro a la cabeza es otro Talleres, ¿no? el del día de hoy Corral Sí sobre todo la sobre todo la cara del segundo tiempo a reaccionar a nivel futbolístico el equipo cuando obviamente ahora se agranda convirtió al segundo gol se dedicaba a defender en los primeros 15 pelea finalmente Tolosa gana la falta el comentario está del lado finalmente con la falta desde la mitad no veo que prepare cambios ¿no? Tevez Tevez que ya no sabe qué hacer metió los cambios para que el equipo se mueva un poco más rápido no pudo darle dinamismo ahí lo tenemos a Matías Jiménez que no pudo rebotar bien una pelota en todo el encuentro por ahora el equipo de Avellaneda está muy lento y Talleres que está muy rápido Javier Ruiz para Lazo Independiente en salida una vez más con Lazo la tiene hacia adelante Matías Jiménez la intentó dejar pasar y ahora va a la contra y guarda que está Ramón Sosa de vuelta solo le ganó en el pique está el tercero Ramón, 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 Ramón Ramón, Ramón, Ramón Ramón Gol, 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 gol Gol, 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 gol